Y de pronto no soy de esos fanáticos que no me hables, no, tú no crees en Dios, no, no. Pero yo creo que eso fue lo que nos ayudó mucho. Amén. Amén. Esa parte espiritual es otra alternativa que... Dios, ¿están acá? Ellos están aquí. Señor, voy a hablar bien de ti. Perdón cualquier cosita. Perdón casi, discúlpeme los chistes que me hago así. Pero sí es importante también. A Preston no tanto. Fuerte, fuerte el aplauso para el señor Preston el gringo. Oscar Suárez. Estebanía Moya. Juan Quigui. Para que no va a tres pobres. Qué bonito, qué bonito. Muchas gracias por venir acá tan temprano, estar con nuestra comunidad. Gracias de nuevo por 100,000 suscriptores en YouTube. Un fuerte aplauso para ustedes. Es tan bonito. A veces tenemos temas que son tan pesados, son tan difíciles, que es difícil hacerte reír. Vamos a intentar hoy. Pero hoy es un tema muy, muy sensible. El invitado ha tenido un bebé que se murió. Yo no tengo esta experiencia y no sé si alguien acá... Que yo sepa los hijos. No, bendito mi Dios. No, pues es que no quiere tener hijos algunas personas. Él. Ah, es nuestro único bebé. Sí. Yo estoy más como adoptar un perro o adoptar un Wanshee. Para mí es... Alguna de las dos. Alguna de las dos. Pero deberíamos invitarle una, ¿sí? Porque es un man demasiado especial y tiene un sentido del humor increíble. Y su historia es increíble porque no simplemente renunció de la vida. Él luchó adelante y sigue con la misma mujer y también hoy mismo tiene un bebé. Entonces vamos a escuchar su historia hermosa. Un fuerte aplauso, por favor, para Camilo Arevalo. Su esposa iba a estar con nosotros, pero desafortunadamente está en el hospital hoy con su bebé nuevo. Sí, sí, sí. Salvador tiene ocho mesecitos y le dio una gastroenteritis y está hospitalizado, pero está mejor. Entonces la mamita hacía que vaya con él. ¿Ya va a salir hoy? Sí, yo ya llamé a los médicos que le den de alta y un mío hoy. Porque cada día cuesta más allá en el hospital. No, ya ellos confiando en Dios va a salir hoy. Pero bueno, Camilo, cuéntale un poquito a la gente que no te conoce. ¿Quién es Camilo Arevalo? Bueno, Camilo Arevalo es un joven... Joven de... Sí, no, ¿a quién se siente cómo se ve? Sí, de mala, así que... Tengo 28 añitos, no parece, pero tengo 28 años. Soy un soñador, soy un creador de contenido, nacido en Tibacuí, Cundinamarca, que es más o menos donde llega el viento y se devuelve. Y soy ya, ya, soy un pelado que quiso salir adelante y hoy la vida y Dios le sonrió y se dedica a hacer videos, a hacer contenido digital y pues hacer reír a... Tú también eres actor de profesión, ¿verdad? Sí, sí, pues no sé si de tanto de profesión, pero sí estudié más o menos unos cinco añitos actuación. Lo que pasa es que en Colombia no hay como un título que diga eres actor, entonces eres como una tarjeta profesional. No, digamos que solo lo dan unas universidades como la Javeriana, más no las academias de actuación. Pero sí estudié cinco años, no sé cómo terminé en un justo y bueno trabajando, pero sí estudié cinco años. Para ser actor oficialmente, ¿qué tienes que hacer? Digamos que hay una carrera que se llama como... Maestro en artes escénicas. Más así, más no tanto la actuación, sino es como artes escénicas y es en una universidad. Ya la actuación la aprendes tú en una academia con el maestro de actuación, como ese tema. O simplemente hacer porno, ¿no? Esa está muy bien. Técnicamente, ya ves eso. Pero si ya se llama actuación natural. Actuación natural. Bueno, hablamos de... ¿Cómo conoces tú a Paula? Precisamente en la escuela de actuación, la conozco hace siete años ya. Estaba un semestre más chiquita que yo y yo todo, no, él te enseñó aquí a actuar, ¿no? No, él te enseñó esto, no sé qué. ¿Ya conoces TikTok? Sí. No, no, en esa época todavía no sabíamos que existía. Y hay algo muy curioso y es que en la escuela de actuación están prohibidas las relaciones. ¿Qué? Sí, digamos que la academia le dice a uno, aquí no hay noviazgos porque entonces tú vas a actuar con un compañero en una obra de tu semestre y no, es que no puedo dar un beso porque mi novia está... Entonces, prohíben eso para que uno como actor de pronto pues pueda... ¿Puedes hablar de cuál escuela es? Sí, claro. No, recomenda. Por morrón. El maestro Edgardo Román que falleció hace un par de años. No, gran método. Se llama Actuemos, pues hoy en día digamos está en fontión, pero ya sin el maestro pues digamos que no tiene... ¿Y Julián no siguió con eso? No, 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 Julián no siguió con eso. De por sí, digamos, él nunca estaba en la escuela. Y el maestro Edgardo un gran actor, pero era esa actuación que tú aprendías así, dos manes sentados con una hoja y el man echándose un puro o... ¿Cualquier otra cosita? Sí. Otra cosa que conté el tema. Y así aprendía uno, así aprendía uno la actuación. No, es que con porro uno aprende todo. Volteé ese chino. Sí, señor. Bueno, la conoces y ella era menor en la academia. Sí, y en la vida. ¿Cómo empieza ese amor de ustedes ahí? Por un pelado a mí me pareció una mujer muy bonita. Era una chica muy... O todavía es muy bonita. Ah, era. Ya la mamá. Es, es, es. Déjenme ver qué es, por favor. Y era muy chistoso porque es que ella siempre se ve muy menor. Hago un paréntesis acá. ¿Te gustan las menores? Sí, sí, sí. O sea, no. Sí. Tenemos algo en común. No tan menores, pero sí. Mira a Banshee, está como... No, es que se me interesa, entonces. Banshee, ¿a ti te gustan menores? O mayores? Cualquiera. Yo puedo grabar cualquier... No, qué caro. Pero... Me gusta más... como tú. Está bonito. Sí. Beso de seis. Entonces, la anécdota que les quiero contar al paréntesis es que un día estaba en mesitas del colegio y ya estaba, digamos, viral en las redes sociales y se acercó mucha gente. Y en ese momento se acerca mucha gente que no sabe ni quién es uno, pero se toma la foto como para... Yo me tomo una foto, pues si la gente le pide fotos... Y se acercó una señora a mi esposa y le dijo, ¿cómo aparece su papá en redes? Señor mío, o sea, o me veo muy viejo o ella se ve muy feladita. Pero para ser papá de ella, por lo menos debo llevarle 15, 16 años. Claro. Y fue madre, y yo ese día que... ¿Y no son 15? No. Yo creo que tendría 13. ¿Cuántos? No, yo le llevo en realidad tres años. Tres años, ella tiene 25, papá 26. ¿Te gusta mi pelo? No, es que es por el micrófono para que me guste la sensualidad. Entonces, en la escuela me parecía muy bonita, pero claro, yo ya tenía 17 años en ese momento, 18 más o menos, y se veía muy chiquis. Y empezamos a molestarla, ya la invité a cine, y ahí empezamos a gustarnos. Y ella, si estuviera acá, yo sé que va a contar esto, y ella me autorizó para contarlo, y yo le caía mal. ¡Ay! O sea, yo le caía mal a ella, porque se los voy a decir, y se los digo, y lo mantengo siempre, y me siento orgulloso de eso. Yo soy una persona de esas lámparas que le pone sonido al carro, que baja las ventanas, que le sube... Yo llegaba a las 6 de la mañana a estudiar con el volumen a todo. Soy testigo. ¿Estudieron juntos? No, ya hemos salido juntos, que me gustan menores. No, es que, digamos, yo voy en el carro, y mis papás y el chino van con el auto, y suena una alarma de policía. Estoy... Dice, arrímenme el carro, por favor. O sea, yo le tengo... Ya no, es que eso era cuando era inmaduro, ya no. O sea, si no era de perifoneo y todo eso, pero... Ah, ¿sí? Sí, sí, de verdad. ¿No se me arrime al carro? Sí. Por ahora, no, con la salida, amiguito, hermano. Y eso que era un Renault 16. Lo que pasa... Lo que pasa es que trabajé mucho tiempo en Uber, hermano, entonces, un Uber es un taxi, un taxista, pero con un carro particular. Sí. Entonces, uno coge maña las mangas de tatuajes, yo llegaba con eso a las 6 de la mañana. La de esa de pepitas con el sol. Sí, esa, el pie, el perrito. El bronceado de un solo brazo. Sí, sí, sí. Pablo va diciendo, pero, ¿y su novio es el de los merengones? No. Entonces, ella decía que te quedas muy amarita. No, yo le caía mal. No, yo le caía mal y me dijo, usted no lo va a acompañar, pero me hace el favor y deja claro eso. Usted me caía mal y yo le caía mal. Es que yo digo que todas las tarejas se empiezan así, ¿no? No, no, todas. Hay parejas que empiezan diciendo, no, es que él me pegaba. Y uno, ¿qué? No, me pegaba una revolcada. Aquí pasa algo y es que la mejor táctica para mí de conquistar ni siquiera es uno ser lindo, hermano. Es hacerla reír, ser divertido, que estén siempre, digamos, como riendo y eso. Vaya anotando. Y yo para eso siempre voy así. Yo sí soy lindo. No, yo cuando usted es brusco de cara, a usted le toca hacerla reír. Y dice, no, baila. No, y le caía. O darle platico. No había, no había. Yo iba a trabajar en Uber y decía, para los peajes, pero ir a llevarla hasta Sopo porque vivían Sopo. Y así la conquisté. Yo, no, ¿por qué me tendrá guardado como Uber gratis todavía? Entonces, básicamente fue así y como todo, hermano, empezó a verme las cosas bonitas que yo tenía, como de pronto estaba muy pendiente de ella. Y eso le gustó, eso la conquistó y creo que me siento orgulloso, ¿saben? De que aún sigo siendo el mismo. De que ella está disfrutando hoy lo que la vida y Dios nos regaló y que sigue siendo la misma. Que hace seis años montada en bus, hoy está al lado, en mi carro, sentada, disfrutando eso. Con el pelifonero, vamos a comprar. Pasó poco, pues, todos. Lo peor es que yo recojo gente. ¿Sí? Sí. Y yo, es muy chistoso porque yo llego ahí a las 170 y a 11 de la noche a veces salgo de donde trabajo. Y yo sé que se esperaron un bus para Sopo a las 11 de la noche. Y un día, un día no, siempre bajo la ventana. Y prendo la luz para que me vean porque la gente no se va a subir en un carro. Oigan, y sobre todo las mujeres. Y yo bajo la ventana y ya, algo así, ¿no? Hola, ¿cómo estás? ¿Vas para Sopo? ¿Alguien va para Briseño? ¿Le sirve? Y todo el primer día, no, ¿y cuánto me cobré? Y yo, no, tranquila, no me creían. Y literal, yo, si hay cuatro personas, las subo en el carro. Y de esos cuatro, siempre uno me dice, tome, paga el peaje. Y yo, tampoco, no soy. Yo me resumo el peaje, lo pago y las dejo en Sopo y sigo para mi casa. Pero siempre me ha gustado eso porque de verdad sé que es uno esperar un bus a las 11 de la noche. Y si no pasa el bus, son 80, 100 mil pesos que usted tiene que sacar para un Uber para irse para la casa. Bueno, y ahí ya empiezan ustedes la relación. ¿En qué momento llega el bebé? ¿En qué momento? No, antes de la relación yo creo que ya lo habíamos hecho y eso fue como una irresponsabilidad, ¿sabe? Éramos muy jóvenes y aquí es un regaño con cariño para los papás y es, hablen con claridad con sus hijos. Porque de pronto yo no sabía qué era planificar, no sabía qué era un preservativo. Bueno, sí sabía, pero me hacía el pendejo. Pero de pronto no le daba esa importancia a lo importante que es uno planificar, hablarle a los hijos con sinceridad. Y pues uno de los primeros encuentros sexuales fue quedar embarazados de una vez. ¿De la primera? No, básicamente porque el niño nació un año después de que nos hicimos novios. Ah, ok. Pero tenías tres meses de sexo antes. No, no, no. Doce, calcular. ¿Un año? ¿Doce? ¿Novios y a los dos meses más o menos empezamos? ¿Sin sexo? Sí. ¿A los dos meses empezaron? No, yo vivía con mis papás, no había dónde. ¿Novios sin sexo? Pero en esta época es impresionante, ¿no? ¿En Estados Unidos cuánto es lo mínimo que hay que tener sexo? No, en las primeras dos horas, ¿no? Es uno más liberal, no sé. Pero ellos sí llegaban teniendo sexo desde que se conocieron. No, no. ¿En el carrito, no? No, no. Corriamos a un merengonito. No. Y súbale al volumen. Y la sirena, ¡ah, ah, ah! No, la gente no fue así. La rara es la sirena, ¿no? Y el carro, ¡ah, ah, ah! No me ensucie el carro. No, yo fui creado por mis abuelos y pasa algo y es que de pronto, como muy a la antigua, ¿sabe? Como el miedo de uno decirle a la mujer. Y obvio que, pues, uno de hombre, hermano, el que diga que no, pues, es mentiroso. Uno siempre está esperando el momento. Pero, pues, yo era muy nervioso en eso. Yo era como, ¿será que es muy rápido? Y yo, ya cuando le dije, ya me dijo, no, ¿está demorado, huevo? Sí. Me puse en el carrito. Entonces, sí, fue como, fue como, como recién como que en los primeros encuentros, pues, quedamos embarazados. Pasa algo acá, de pronto, atando caos. Y es que, claro, nosotros nos dimos cuenta que estábamos embarazados por ahí cuando ya tenía unos cinco meses de embarazo ya. ¡Huevo! Entonces, estamos en la escuela. Y tú, usted está como inflamada y tal. No, eso es lo peor que uno puede decirle a una mujer que está gorda. Entonces, yo, ¿cómo le iba a decir eso? Pero, pero sí, a los cinco meses empezó ella a sentirse un día embarazada. Y me dijo como, oiga, venga, yo me siento rara, no sé qué. Y de verdad, yo te lo digo, yo tenía, sé, vendrán los 21 años. Y ni para una prueba de embarazo no tenía en esa época. O sea, uno está en otro mood. Uno recibe 10 mil, se gasta 10 mil, ¿sí? Hoy en día también, pero de pronto, antes era muy poquito lo que uno de pronto llegaba a ganar. Y yo trabajaba en el carro y Uber, pero era para cine, para viajar, para cosas. Entonces, cuando nos damos cuenta que estamos embarazados, ya ahí sí cambia algo. Y yo digo, mierda, o sea, oiga, voy a ser papá, estoy estudiando, vivo con mis papás, ¿qué voy a hacer de mi vida? Mi esposa vive con sus papás, ¿no? Pregunta, ¿habían hablado del tema de embarazo, de tener hijos? No, no. ¿Ni siquiera lo habían hablado? No, ni siquiera sabía cómo se llamaba el papá, la mamá. O sea, fue muy rápido, nos cogió como... Ah, ¿tú no sabías? Pues, ya la había visto una vez, pero en la escuela y yo haciéndome el boda así, ¿no? Que yo no era el novio, entonces nos cogió muy rápido. ¿No pensó así como, es mío? No, no, así, ¿no? No, sí, no, no, desde el... ¿Tú sabías que eres? Sí, desde el momento uno, sé quién es mi esposa, sé quién es mi mujer. Ok. Y yo sí, yo me asusté realmente. Y claro. Y llega ahí algo y es, ¿cómo le cuentan a mis papás? Claro. ¿Cómo le digo a mi papá? Sobre todo mi mamá, vivía con mi mamá. ¿Y cómo le digo a mi suegro? Pucha, que le embaracé la china, que se la va a sacar de estudiar, que cómo respondo, que tengo un carro para trabajar y para responder. Y yo decía, nada más tenía. ¿Y por qué no ensayaron una cena con ella? Libretear. Le digo, mamá, tengo mareos. ¿Qué será? ¿Qué pasará? Corte. Hay algo chistoso. Y es que cuando yo iba a contarle a mi suegra, yo ensayé eso unas dos semanas antes. Y te lo... Suena gracioso, pero yo me subía en el carro. Entonces, ahí yo me quedé, mi suegra me decía, este bueno, ¿por qué se quedan a casa tantos días últimamente? El monólogo del padre. Y ella me dejaba quedar, ¿no? Me sacaba... Culpa de mi suegra también, porque me dejaba quedar, pero me sacaba una colchoneta al lado de la cama de mi novia y cerraba la puerta. O sea... Porque ya sabe que... Y ya sabe que la colchoneta. Y culpa de mi suegra también. Sí, o sea, déjeme quedar, no sé, con mi suegro. ¿Cómo hace usted? No porque lo preñaba. Pero me iba a quedar con mi esposa y me sacaba una colchoneta. Ahí es donde yo le digo, si uno es responsable, uno por lo menos tiene condones. Pero, ¿qué condones va a conseguir uno a las dos de la mañana? ¿Usted no miró en la funda de la sabana? Sí. Yo creo que ahí estaban... Sí. El bonito es que tú tomaste responsabilidad de una, ¿sí? Sí, yo ya sabía que me tocaba, o sea... Pero esa responsabilidad... Yo escuché, tal vez no lo entendí, pero yo escuché, somos embarazados, me diste. Sí, claro. Y es una expresión demasiado bonita que está diciendo que el papá tiene la responsabilidad. Es que hoy en día esta palabra de estamos embarazados, ya digamos que desde un tiempo para acá ha empezado a asumir al hombre también el embarazo como una responsabilidad, como que estamos embarazados es que vivimos el proceso juntos. Y en este caso él sigue embarazado. Pero de un elefante, ¿quiere un hermoso? ¿Quierele la trompita? La idea es, claro, la idea es que él lo habla desde el amor y desde la responsabilidad que asumió. Bien, bonito. ¿Ves? Y eso habla muy bien de quién eres como papá. Yo creo que eso viene de mis abuelos, ¿saben? De que fui creado por mis abuelos en un pueblo donde no hay maldad. O sea, lo más malo que podía hacer uno en el pueblo era meterse a robar naranjas en una finca. Uy, no, pero ¿qué es eso? Lo más malo era ponerle un guaquitoque a un Renault 10 y oye. Pero la gente no me lo cree. Pero les voy a confesar algo. Nunca he probado la marihuana. ¿Qué? Nunca he probado. Pues hoy es el día. Te invito, amigo mío. Nunca he probado la marihuana, sencilla y claramente, porque en mi pueblo nunca hubo marihuana. Nunca tuve un amigo. Increíble. Hoy sí, gracias. Nunca tuve un amigo marihuanero. Nunca estuvo eso. Las maldades de uno era, tomémonos un cortado guardiente. Pero estamos hablando de que entre 20 chinos eso no le hacía a uno ni cosquillas. Es increíble que no podemos juzgar por el físico, ¿no? Porque en mi país, si tú quieres drogas, tú vas donde está el man en la esquina. Estaba en todas las esquinas de Nueva York, que era ahí. Sí, sí, sí. Que esto no lo escuchen allá los de la visa porque estoy esperando a que me den la cita. No eres marihuanero, pero tienes pinta de que la vendes. O no sé si ya lo dijo. ¿Qué carro tenías? Un Logan. No, que es el carro lámpara, hermano. Rinés de lujo, body kit, sonido, vidrios polarizados, luz LED. Ah, le metías. La varia más los accesorios. ¿Era tu bebé? Esa es la moza de uno. A usted le quedan 100 mil pesos y vendan unos tornillitos, loma, lámpara. Ya, ya no. Ya cambié, ya. Ya todo el carro en lámpara. Y no porque no me guste, sino porque lastimosamente es plata que uno pierde. Bueno, ¿cómo le contaste a tus suegros? Pero bueno, sí, vamos a eso. ¿Cómo le contaste y a tus papás? Dos semanas antes, yo iba a Sopó y mi suegra trabajaba en una droguería. Entonces, ¿qué? 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 Que no se llama los coñones. Si tienes una de malas, ¿qué? Yo no, no, no. Ella dejaba la droguería abierta y dejaba la colcholeta. Por la colcholeta. Lo que necesite, hijo. Y ese tomado era unos ansiolites. Uy, es que estoy nerviosito. Yo sacaba el a lo motil para la diarrea. Ella salía a las 10 de la noche y yo todas las noches, no, yo iba a recogerla. Y mi suegra me dijo, gracias, mi hijo, ¿no? Yo toda la noche le decía al viajado. Y apenas subía al carro, yo quedaba. El viaje, el viaje. El viajado se lo hizo usted a su novio. El viaje. No, en realidad, yo iba con ese impulso. Y yo en el camino, no. No, mira, suegra, pero pues yo voy a ser una persona muy responsable. Yo ensayaba, hermano, el discurso para que esa hija diera, métale a otro hijo. Yo ensayaba. Llegaba y se subía al carro y diera. ¿Musiquita? Sí. Y me hubiera hecho fácil. Me hubiera contratado y yo me hago pasar por un niño. Así. Ahí sentado. Y se le dice, suegra, tenemos una bendición. Entonces, practicabas, ¿cómo decirle a ella que...? No, llegaba y no. No podía ser. Baila. Fue muy chistoso porque escogí el peor día para decirle. O sea, tuve todos los días donde mi suegra salía así, con una sonrisa. Como dos días antes de subir al carro y me dice, Camilo, estaba pensando, lo único que le pido es, no me vaya a embarazar. No. Más y más presión. Y yo decía, no. Ahí me salté un poquito. Bueno, mis papás ya sabían. Mi mamá reaccionó bien, pero ella sí me dijo, voy a hacer lo que de pronto no hicieron conmigo. Y es, te vas de la casa, te apoyo, pero no te voy a tener en la casa ni voy a mantener a tu mujer. Te vas de la casa. Wow. Te voy a apoyar. Si quieres, yo busco dónde vas a pagar el primer mes de arriendo, qué cosas te puedo regalar de mi casa, pero no te voy a tener en mi casa. Tú vas a responder por tu mujer y tu hijo, porque de pronto fue un error que en su pasado vivió y usted vivir con una suegra, hermano, que lo mande y que le haga. Es una mamera. Sí. Entonces ella me dijo, se van de la casa. Reaccionó bien. Antes mi mamá me decía, ¿qué hubo? Ya le contó a su suegra, ¿qué hubo? Entonces, hermano, tuve los mejores días para decirle, escogí el peor. Se enferma el hermanito de mi esposa, tiene dos hermanitos, el más pequeño es enferma. Me piden que los traiga a Bogotá, a una cita médica, yo, en el carro. ¿Será que le digo? Ay, sí. Bueno, y una vez que se infarte, y una vez que se encarga. Me caramola. Sí, pero una vez. Atienda a la niña, la señora. Para la familia. Entonces, llego yo y digo, no, pues. Y Paula me hacía por el esposo así. Y yo. Hacía. Para que te quiero así. Y lo peor es que, póngale que nosotros nos enteramos cuando tenía cinco meses, y ya tenía seis meses, y no le habíamos contado a la mamá. Y la mamá no se ha hecho. Ya ni lo iban a hacer. No era notorio. No era notorio. No, porque pasa algo muy curioso, pasa, no sé si en Estados Unidos, pero dicen que cuando uno esconde el embarazo, el bebé se esconde. Sí, eso es. Apenas uno cuenta, ahí ya le salió. ¿Cómo decir? El bebé esconde. No es tan evidente la barriguita de la mamá. Ah, no, por los primeros meses. Porque psicológicamente ella lo está escondiendo. Esa, acabar, es de... Sí. ¿Sí o no? Sí. Sí, son cosas que solo pasan en Colombia. Sí, en el primer mundo eso no pasa. ¡Latinoamérica! ¡Welcome to Colombia! Ahora, si es luna llena, peor. ¿Qué va a tener un lobo adentro? ¿Qué va a tener un lobo adentro? Ya, pero cuando me acaba de decir, ¡uh! ¿Cómo que no sale la barriga, el vientre no se nota tanto porque psicológicamente, verdad, se esconde el bebé? Ay, yo entendí, yo entendí. Pero es que no... No creo que es real. No creo que hay un bebé. No creo que hay un bebé dentro como... ¿Quieres que os escondo o qué? No lo creo, no lo creo. Entonces, llegamos, entra a la cita médica, bueno, sale, y no, todavía no, hermano. Y yo me tenía que volver con ella, pasó por cuatro de la tarde, y yo dije, aquí hay... Bueno, ya, o sea, tiene que... Mi esposa me dijo, vea, si usted no le dice, más o menos cuando vayamos en la 134, yo le cuento. Y estamos en el camping. Y dije, tengo 20 minutos, una hora con trancón, tengo una hora para contarle yo. Y yo tomaba aire, hermano, y me temblaban, pero era ese miedo de defraudarla, ¿sabe? Era esa vaina de... No hay miedo de que... Yo sabía que yo podía. Uno como padre, uno lo que tenga que hacer por sus hijos lo hace, pero era esa vaina de... La defraudé. La reacción de ella. De decirle, lo hice lo que usted no quería cuando me ponía la colchoneta ahí en el piso. Lo hice. Y usted no se da cuenta porque como en el piso no suena. Y como usted decía, no, mentira, hermano. Llego yo, y hermano, en un momento iba como a sacar las palabras y se puso a ayudar mi esposa. Y volteaba mi suegra ahí así. No me digan. Y yo... Sí. Y me pongo a llorar yo. Yo le dije, sí, suegra. Y Paula, sí, mamá. Ella fue la que contó. Y el niño, pum. ¡Ponite! 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 Ya estaba mamá. ¡Dame la puerta! ¡Ponite! Ya fue el cordón, no me digan. Y dice mi esposa, estamos embarazados. Y yo, pues, pucha. Y ahí yo quedé sin palabras, sin habla, se baja mi suegra, alza el niño, me bota la puerta al carro, no dice ni una palabra, y yo me quedo mirando a Paula y me dice, no, me voy. Y yo, no, pero... Y yo la intenté detenerme, se fue a una estación detrás de mi hermano, pues mi esposa se fue detrás de ella, y me cuenta mi esposa que todo el camino no me dijo nada. Solo lloraba, y lloraba, y ahora usted 170 con un niño, coja bus, y yo me sentía mal, pero bacano también, porque ese trancón estaba muy brazo. Sí, bueno, para que la hiciste. Y yo me iba a activar aquí, primera paca de pañales tocas el iPhone. Me puse a trabajar. ¿Ahí descansaste o lloraste o sentiste rabia? No, yo ya había descansado cuando le había contado a mi mamá. En realidad, digamos que, digamos que, no es que no me interesaba tanto ella, sino era más por Paula, porque yo sabía que iba a ser muy difícil para ellas. Pero mira que dentro de todo la que defraudó a la mamá fue Paula, porque ella fue la que le contó. No me entiendes. Voy a resumir entonces. Resulta que ya ella se entera, la primera semana no le habla, y ya después empezó el viernes. Mamita, le traje una hamburguesita para que coma. Hermano, en una semana cambió todo. Toda la familia era con nosotros, el bebé, y es lo que uno puede hacer. O sea, uno ya, yo soy muy pro familia. Si ya la embarraste, ya hágale, hermano, asuma. ¿Sí? Y mi suegra así dijo, no, mira, no sé qué. Entonces, claro, a los seis meses empezamos a ir a controles. Antes no, porque nos daba miedo por mis suegros. Claro. Entonces, cuando empezamos los primeros controles, había una infección, había varias cosas, no estaba tan bien. Imagínate seis meses un embarazo sin uno saber. Cuando nos enteramos que era niño fue muy bonito, nosotros le pusimos el nombre de ese momento y ya todo cambió. Ya había una tranquilidad porque sentíamos el apoyo de nuestros papás. Ya llegó un momento donde ya nosotros dijimos, esto como que no va bien. No va bien porque ella tenía dolores que no eran normales. digamos que en la escuela de actuación los profesores eran como o lo hace o lo hace y ya. Entonces, llegó un momento donde ya empezó a tener conflictos porque pues algunos fueron generosos, otros no. Ah, ¿para qué se va a embarazar? Ah, pues entonces, usted ya tiene un papel, entonces no sé qué. Y entonces ya, claro, fueron momentos muy duros y ya llegó un momento que fue muy duro para nosotros, que fue lo más duro. Que de verdad les digo algo, uno como padre, yo que tengo un niño ahorita nueve meses que ya uno lo siente, uno, el amor de un padre es inconfundible y un día nos fuimos a mesitas del colegio y ya de vuelta ya me dijo, siento mucho dolor, siento mucho dolor, ya tenía siete meses y íbamos llegando ya a Sopó y, ¿no? De una como que empezó a manchar, empezó a sangrar y yo dije, no, esto no. Y empieza uno hermano como a... El miedo más terrible porque es algo que nunca había vivido. Nada, nunca, o sea, y yo dije, juepucha, algo anda mal. Nos fuimos para una clínica, la clínica de la sabana que para muchos es muy buena pero pasa algo y es que en ese momento no había ginecología, no había un ginecólogo entonces vamos y dice el médico como general, ah no, esas manchas son normales, no sé qué, váyase para la casa, tómese este acetaminofén, si sigue con dolores viene mañana. como uno en la ignorancia no sabe que hay que que la tiene que ver, es un ginecólogo que tiene que mirar allá abajo cómo está todo, palpar, una radiografía, bueno, todo lo que tengo que hacer, pues nosotros como que nos íbamos a volver para la casa y mi suegra dijo, no, váyase para otra clínica y nos fuimos para otra más regular que fue la clínica Chía y allá sí llegamos, la vi una ginecóloga y dijo, usted ya está a punto de dar la luz y nosotros dijimos, y nosotros dijimos, ¿cómo así? no, usted ya está dilatada, tiene 3D dilatación, ya vas a dar a luz y lo peor, o sea, es que no vas a poder tenerlo natural porque el niño está atravesado y te vamos a hacer una cesárea y yo empiezo ahí, ahí hermano, se me derrumba la vida, empieza una vaina que uno no sabe qué hacer, esto suena muy cliché y suena a frase de cajón pero créeme que en ese momento uno está dispuesto a dar la vida de uno por la de su hijo, yo en ese momento yo decía, yo me quiero, yo me voy, yo ya viví algo, ya la amparé, ya hice hartas cosas, denle la oportunidad a mi hijo de vivir, yo le decía, Dios mío, yo quiero que mi hijo viva y más porque la familia ya tiene disolución y hermano, y ya entonces entra no solo el miedo por el bebé, sino por mi esposa, porque ya era una vaina de alto riesgo, no sé qué, yo, bueno, entonces me puse a orar hermano cuando, no, que ya la vamos a, ya va a pasar a cesárea y sin una, es un alistamiento previo, hay riesgos, entonces yo decía, no, está todo muy en contra, sí, 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 la verdad, algo muy difícil, uno como humano y de pronto, como creyente de Dios que soy, hay una esperanza, siempre va a haber una esperanza, ya uno dice, yo sé que mi hijo con 28 semanas va a nacer y va a vivir, pero médicamente es muy difícil porque no estaba muy bien desarrollado, su pielecita todavía no había salido bien, como a las tres horas me dicen, ya nació tu hijo, yo lo vi pasar en una incubadora y me lo destaparon y él se veía un niño común y corriente, con su piel, yo pensé que lo iba a ver de pronto más rojito, más delicado, era un bebé pequeño, pero era un bebé bien formado, eso fue lo que más me impactó, sí, porque hay abortos de pronto donde uno ve un embrión, pero no ve un bebé, ¿cómo está mi esposa? Bien, fui, no sé qué, ¿qué pasó con el niño? No, está bien, está bien, no, ella con una cesárea, no sé cuántas de acá son mamás, pero una cesárea es muy duro y ella a las cuatro o cinco horas ya estaba parada al lado de la incubadora mirando a su bebé y así nos quedamos dos días, a las diez de la noche lo sacan a uno y vuelve uno a las seis de la mañana, ya se quedan con el bebé, allá se quedan con eso y la primera noche nos mandaron para la casa, al niño se le iban bajando como las palpitaciones, ahí sí como en una película, ¿saben? y se empieza a bajar, se empieza a bajar y entonces inyectan adrenalina, inyectan medicamento y vuelve y responde el corazón del bebé, nos vamos con una ilusión y decimos, ah no, pues que todos los días le metan de a diez agujas de esas, lo que uno no sabe es que la segunda ya tiene complicaciones, daños cerebrales, muchas cosas, entonces al otro día yo llegamos a la clínica, ya como podía, cuando, como a las once de la mañana el regalo, el niño me da un regalo muy lindo que no voy a olvidar jamás, y es que abre sus ojos, con veintiocho semanas nos mira a los ojos y nos mira como con una vaina de gracias, gracias por estar aquí y yo cogí a mi esposa y yo decía, bueno, yo le doy gracias a Dios y al universo de que lo pude ver vivo y de que lo sentí, toqué las manitos de él, lo pudimos sentir y ya entendíamos como lo que venía, ya decíamos, ya lo presentíamos, yo decía, yo creo que el niño se nos va a ir muy pronto y eso es literal, pasa una hora y ya de noventa pasa a ochenta y cinco las respiraciones, la otra hora a ochenta, setenta y cinco, como a las diez de la noche nos dicen, bañan a la casa, tranquilos, descanse, mañana nos vemos y los llamamos cualquier cosa, yo dije, me van a llamar, yo dije, y yo dije, le doy al señor y dije, bueno, yo tampoco sería muy envidioso yo luchar para que el niño se quede y él no va a estar bien, nos fuimos a la casa hermano con mi esposa destruidos y como a las dos de la mañana suena ese teléfono y yo, yo me ataque a llorar y eso, ustedes no saben la impotencia que se siente uno sentarse en un borde de una cama ver a tu esposa vuelta a mierda mirándote a ver, ¿qué fue lo que dijeron? y yo con el teléfono así ella me miraba y yo, no, mira, tu hijo acaba de fallecer, hicimos todo lo posible, no pudimos reanimarlo más para que pasen mañana por sus cositas y arreglen todo en otros, se viene el mundo encima, se viene el mundo encima y viene algo muy duro y es que uno no está preparado para hacer un funeral, uno no está preparado para comprar un ataúd de, no sé, 30 centímetros, 40 centímetros, tú sabes que es uno ir a comprar el ataúd de su hijo, enterrarlo, yo creo que eso muchas personas no lo saben, sin embargo, lo hicimos, no quisimos hacer, digamos, como misas, velón, nada, queremos ir a cremar a nuestro bebé, somos cristianos, entonces pedimos apoyo a nuestra iglesia y oraron por nosotros, fuimos y despedimos a nuestro bebé, pero no sabíamos que ahí empezaba lo más duro que le iba a pasar a nuestras vidas y era como un peso encima, hermano, que creíamos que nunca se iba a acabar, ahí empieza la odisea, o sea, ahí sí empezó el verdadero dolor, los primeros días tú lloras y te desahogas y sabes que acabó de pasar, entonces tú estás como, sí, o sea, ya no sé qué, pero ya empieza después el vacío, el remordimiento, lo hice bien, ¿por qué no contamos antes? ¿por qué no fuimos desde el día uno? ¿por qué no nos cuidamos? A repartirse en culpas, también, y yo se lo dije a mi esposa, ella no nos puede acompañar, pero me dijo, quiero que cuentes todo, quiero que digas cómo era yo, porque Paula cambió del cielo a la tierra, o sea, era como si tú vivieras con una persona que no hablar, y tú como esposo entiendes los primeros dos meses, tres meses, cuatro meses, cinco meses, pero ya después empieza una vaina que uno, pues uno de hombres más relajado, ¿sabe? Uno de hombres dice, bueno, vamos a echar para adelante, bueno, venga a ver, ella no, no, hermano, y fueron cuatro años, ¿qué? Cuatro años, hermano, de dolor, un día me dijo, yo intenté matarme dos veces, y yo, ¿cómo que yo no supe? o sea, yo tenía que salir a trabajar, y después de ella contarme eso, yo decía, yo tengo un amigo que algo parecido pasó por la salud de ella, tenía que tener aborto como en las últimas dos semanas, y la depresión que llegó a ella fue tanto, que fue a una clínica de, like a mental hospital, ¿cómo se dice? ¿dónde fuiste tú? ¿un hospital psiquiátrico? Sí, y se suicidó en este mismo lugar, la mujer, entonces el esposo perdió a su hijo, y su esposa, básicamente en dos semanas, a mí, increíble el dolor que tenía ella, entonces, este man tomó todo su dinero, que recibió la herencia, y compró un número, que es 1-800-SUICIDE, se llama, para recibir llamadas de gente, que están pensando en suicidarse, y el man personalmente, en su casa, empezó a contestar gente, que quería suicidar, y ya no hay día, recibieron como entre 6 o 10 millones de llamadas, tienen una fundación grandísimo, entonces, él hizo algo súper bonito, con esta pérdida. Es que, hay algo, y es que uno a veces cree, que el que se está riendo, no está deprimido, o no está en depresión, y puede que se esté sufriendo más, es que ese es uno de los síntomas de la depresión, y de pronto, yo veía a mi esposa, y yo ya sabía, pero a veces sí pasa eso. ¿De pronto no pensabas, que se fuera a escalar a ese punto? No, uno de hombre siempre es más relajado, ¿sabes? Y hay algo muy bonito, y es que, de acuerdo a eso, yo recibo muchos mensajes en Instagram, trato de contestarle a todo el mundo, siempre contesto por su nombre, ya conozco a mis seguidores, y a veces me escriben eso, oiga hermano, estoy a punto de matarme, y nos ponemos a hablar una hora, yo no soy psicólogo, yo no soy un dios, pero si puedo ayudar en algo a una persona, para que, se ve como a Jesús Cristo, y hablo con la gente, y le digo, dentro de esa situación, la familia, ¿qué pasó con tu familia? No, 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 o sea, un dolor de verdad, muy duro, yo ahorita, si el amor de papá es muy bonito, el amor de un abuelo, créanme que también es algo maravilloso, yo quiero hablar de qué hiciste con este dolor, porque es increíble que quedaste con su esposa, que ya hoy mismo tienes bebé nuevo, es que hay mucha gente que renuncia, ustedes no, eso es increíble, quiero hablar de esta parte positiva en el show, pero primero vamos a tener el psicólogo, que también se ve como tú, ¿ok? un fuerte aplauso por favor, para Rampa Martínez, este rango es un tema muy delicado por muchas razones, hemos hablado varias veces en este programa de los duelos, hay duelos de muchos tipos, este es un duelo particularmente inesperado, y si se dan cuenta en toda la historia, como muy bien lo dicen ustedes, la resolución termina siendo, ¿cuál fue la culpa que tuvimos en esto que pasó? y la culpa no es una emoción mala, si, no hay ninguna emoción mala realmente, pero la culpa si es una emoción dañina a largo plazo, la culpa es de esas emociones que se anclan, y cuando no la podemos soltar, nos genera muchísimo daño, como lo que tú nos cuentas que pasó con tu esposa, si, empiezan un montón de preguntas que no tienen respuesta, la culpa solamente debe ser una emoción de tránsito, no puede ser una emoción que se quede, si, la culpa nos lleva a generarnos escenarios, donde nos volvemos los mayores villanos del mundo, villanos que realmente no somos, si lo miramos esta historia que tú nos cuentas, pues, quizás no tenía otra forma de ser vivida, si, era la información que ustedes tenían, era con lo que ustedes contaban, y realmente tomamos decisiones, con la información que tenemos en el momento de la vida, donde tomamos la decisión, y lo peor que podemos hacer es, tratar de juzgar, entonces, más adelante, esa decisión que tomamos, con una sabiduría que no teníamos, aprendemos un montón de cosas en la vida, y después miramos hacia atrás y decimos, mire, y usted no hizo esto, no había como, porque eso usted no lo sabía, esa experiencia que ustedes tuvieron, les enseñó cosas que antes, no hubieran tenido presentes, como tú muy bien lo dices, un montón de cosas que yo no sabía, que seguramente en esta segunda oportunidad, la que pudieron tener, fue muy diferente, no, pero, siga, la culpa es algo que hay que transitar, si, la culpa es algo que se vuelve muy pesado, y el apoyo, al final, tú puedes decir, pues, yo no soy psicólogo, pero puedes brindar un apoyo humano, si, cuando ustedes escuchen alguna vez, primeros auxilios psicológicos, eso lo puede hacer cualquier ser humano, y lo puede hacer simplemente con ser empático, con escuchar, y con decirle al otro, que eso que tiene que decir es importante, no necesitan estudiar para eso, necesitan simplemente, conectar con el otro, saber que el otro, tiene un sufrimiento, y que ese sufrimiento es válido, porque eso es otra cosa que también, es importante que tengamos presente, el sufrimiento de cada ser humano es válido, no importa si se lo comparamos, si otros están sufriendo más o menos, es el sufrimiento de esa persona, eso lo hace válido, no hay que compararlo, igual que con la culpa, si, esas comparaciones, nos hacen el mismo daño, que nos hace la culpa, entonces, ese es un proceso de dolor, en el que, bueno, tú lo pudiste, transitar a tu manera, y al final, ser un gran apoyo para tu esposa, creo que, eso es lo que también permitió, que ella pudiera contarte eso, en algún momento, porque le diste ese contacto humano, que también le das a tus seguidores, créeme que eso es muy valioso, cuéntanos la historia, de cómo fue el apoyo psicológico, que tuvieron después de, nos fue mal, y es por, porque la EPS en Colombia, es un cierto, y pues, lo puedes decir más durito, subtitulamos por favor, ojo con una aclaración, y una salvedad que hay que hacer, hemos recibido muchos comentarios, de dos tipos, el primero es diciendo, que nosotros no tenemos autoridad médica, para hablar de negligencia médica, le recordamos a todos nuestros, televidentes, bueno, la gente que ve este proyecto, uno, somos cinco comediantes sentados acá, no tenemos ninguna, formación en medicina, sino que nosotros nos basamos, en lo que el invitado nos dice, si el invitado siente, que una negligencia médica, es el invitado desde su historia, lo que nos está contando, y nosotros lo estamos soportando, y apoyando desde su vivencia, y segundo, a las personas que nos critican, porque nosotros estamos diciendo, la palabra negligencia médica, no es un secreto para nadie, que en Colombia existe, la negligencia médica, exacto, y que hay personas, que han sufrido, daños en su cuerpo, en su psiquis, porque hay profesionales, mediocres, que no hacen bien su trabajo, como hay unos excelentes, que han salvado vidas, esa es la salvedad, que hay que hacer, es verdad, es verdad, es verdad, a mí me tocó el primero, claro, los primeros meses, uno soporta, uno es una almohada, uno escucha, lo que él dice es muy cierto, porque cuando él estaba hablando, yo retrocedo el tiempo, y ella a veces me decía, no me digas nada, no me reproches, abrázame y ya, no me digas nada, por favor, escúchame, pero porque uno comete el error, ¿sabe? Y a ella le pasaban situaciones muy, que estábamos aquí sentados riendo, y no sé, decía yo en mi ignorancia, se emputaba, no, ella tenía una vaina ahí adentro, que le estaba doliendo, y entonces ya chocábamos los dos, y yo terminaba aquí, entonces era muy duro, llegamos a la casa, ven, pero porque, uno es muy ignorante, sé feliz, sonríe, ya pasó, déjalo ir, no, eso no es tan fácil, decidimos a raíz de eso, de que no pasaba nada, de que seguíamos así, 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 otro paréntesis chiquito, yo tomo la decisión, de irme a vivir con ella, es decir, con mis suegros, pero pues me voy a vivir allá, porque para mí, ya era mi esposa, y así no haya nacido el niño, y no lo tuviéramos, yo ya no iba a ser el mismo, el novio que iba, no, ella me necesitaba en ese momento, y yo la necesitaba a ella, yo tomo la decisión, de irme a vivir con ella, y llegó un momento, donde ya después de tanta vaina, hasta mis suegros decían, tranquilo Camilo, gracias por apoyarla, gracias, no sé qué, ya se puede ir para su casa, acá somos seis, por favor, esa colchonita, ya está toda fea, y mi suegrita, me voy a bajar el colchoncito, entonces, te sientes que esta, esa experiencia, pues, ya su relación con su mujer, es más fuerte que antes, mientras la mayoría, yo creo, divorcian, o separan, yo creo que si no es el 90% de los hombres, alguien con 21 años, con una, no sé, digo, un carro, porque a veces no es fácil, tener un carro, y con un, como le digo yo, una vaina donde hay actor, y en el medio, toma la decisión de irse, sí, dice, ah no, yo sigo mi vida, y ya no, yo dije, no, yo no quiero ser, mi papá fue por unos cigarrillos, y no ha vuelto, yo quiero ser como otros, yo, yo sé que va a ser difícil este camino, pero lo voy a asumir, tú elegiste el espejo, no, no es seguir el mismo camino de tu papá, si no es, no ser como tu papá, no, yo amo a mi papá, y yo sé que él está viendo esto, él es Dios, pero, pero si puede volver papá, si ya compró los cigarrillos, le agradezco, no, no, ellos, lo de todos los colombianos, los papás separados de uno, por eso me fui a vivir con mis abuelos, entonces yo dije, no voy a hacer eso, voy a tomar el camino más difícil, y voy a apoyar a mi esposa, y la considero desde hoy mi esposa, y vamos a salir adelante, vamos a luchar, traigo los cigarrillos y los fumamos juntos, tanto así, tanto así de verdad muchachos, que alcancé a aguantar, digo yo a aguantar en mi ignorancia, no, porque, no, ella no tiene la culpa, no la estoy culpando, ella, yo no soy el Dios, no, digo yo desde mi experiencia, que alcancé a aguantar, digamos, cuatro años, de vivir con una persona hundida, que no quería ver la luz, que no quería salir, que no estudiaba, que solo quería comer, que no, nada más, y no me da vergüenza decirlo, porque ella lo cuenta, y eso sirve como experiencia de vida, entonces, como a los dos años decimos, vamos al psicólogo, yo era de esos de que, esos palos locos, y ella me decía, yo quiero, y un día le dije, tanto me convenció, que no debería ser así, usted es muy machista, tener que pedirme permiso, pero, querer conmigo juntos, y yo no accedía, yo dije, bueno, vamos, hermano, y llego, vamos al psicólogo, un pedazo de animal, ahí sentado, y llego, y me siento, ¿cómo está? yo todo, no, no sé qué, tocaba el de la EPS, dos meses para esperarlo, porque no había para pagar uno privado, llego yo, y el man se sienta, entonces, perdieron un niño, ¿no? sí señor, buenas tardes, ¿cómo está? perdieron un niño, ¿no? Camilo Arevalo, Paula Pinzón, ¿cómo se llamaba el niño? Martín, ponle, suelta la hoja, ponle el fero acá, y nos dice, y ese nombre tan feo, le pusieron al nado, mire, yo me paro, y yo vi a ese man chiquitico, claro, ¿así como yo? ¿qué toco? Sí, pero sin tanta maldad, claro, no, este man le dice a uno eso, y uno le expira ternura, ese man de rayo, quería partirle la madre, o sea, yo decía, y yo me contuve, y mi esposa me miró, y me dijo, no, y con ese doble, mira, él habló, y yo, nosotros no le paramos bolas, mi esposa se la pasó llorando toda la sesión, y antes yo le dije, madre, pero no lloren, pero no se quede, mira, no me pare, y no, de verdad no le pegué, por respeto a mi esposa, y salimos, salí bravo, salí hermano, con rencor, si ve Paula, ¿por qué vinimos? y ella, duro, más peleas, ay Dios mío, nos damos otra segunda oportunidad, y pedimos otra, otra CD, para no encontrarnos con ese man, llegamos, segunda oportunidad, una muchacha, ¿cómo está? no sé qué, le digo, Pau, entra sola, porque si es un man, lo mato, yo no lo quiero ver, entre solo, se lo pido, yo la espero aquí afuera, la apoyo, pero no quiero entrar, entra solita, cuando sale, sale llorando, y yo, ¿qué pasó Pau? no le gustó el apellido, sale llorando, y lo peor, es que es muy similar, sale llorando, y le digo, ¿qué pasó? no es que, entonces mi esposa me cuenta, que llega el man y dice, ah bueno, perdiste un bebé, sí, lo siento mucho, yo, bueno, empezó bien, y el papá del niño, no, él vive conmigo, dice el hijo de madre, bueno, por lo menos, sale mi esposa, y yo voy a decir algo acá, admiro tu trabajo, gracias por esas palabras tan bonitas, al psicólogo, las cámaras no están viendo, le estoy hablando al psicólogo, de verdad, admiro tu trabajo, y admiro los profesionales, admiro la gente que estudia, porque hoy en día, la gente quiere el camino más fácil, yo estudié actuación, y la vida me sonrió, y hago videos, pero yo lo soñaba, hace 10, 12 años, yo sabía que quería hacer, no es que de pronto, un video se me hizo viral, no, yo esto lo persiguí, mucho tiempo, tengo videos de hace 10 años, de 8 años, con un Blackberry, y me prestan el celular, y yo esto lo he perseguido, nadie sabe todo lo que he trabajado, para estar y conseguir lo que he conseguido, y admiro las personas que toman, ese camino de estudiar, estudiar es importante, porque hoy la gente solo quiere crear contenido, y en 10 años no van a haber profesionales, no van a haber abogados, que nos ayuden a un divorcio, a un título, no va a haber, y admiro tu trabajo hermano, pero te digo algo, realmente nosotros encontramos, el refugio, y la sanidad, de esas tristezas, en Dios, suena muy chistoso, para los que no creen en Dios, para que los que creen en Dios, me van a entender, porque llegó un momento, donde con mi esposa dijimos, ya buscamos psicólogos, ya hemos tratado con nuestra familia, y no hemos buscado lo más importante, Paula, no tenemos a Dios en nuestra vida, y nuestra vida está vacía, está sin rumbo, y un día recibimos una invitación, muy bonita de un amigo, y nos invitó a una iglesia cristiana, y miren, se los aseguro, en dos semanas, nuestros corazones se limpiaron, de una manera muy bonita, vimos un cambio en nuestra vida, entendimos que lo que había pasado, ya no lo podíamos reversar, entendimos que si hayamos tenido, no hayamos tenido culpa, ya la situación estaba, y nos apegamos a esa fe, yo le digo a la gente, bueno no crean en Dios, yo no soy aquí un sacerdote, un pastor tiene que creer en Dios, pero apeguese a algo más allá, déjese llevar, déjese llevar su corazón, para que eso pueda sentir, fortalecer la espiritualidad, y eso nos pasó con mi esposa, mire, nosotros de verdad, encontramos en Dios, un apoyo emocional, muy grande, nos sentíamos tristes, nos íbamos a la iglesia, y salía uno hermano, como sin un peso encima, como renovados, y yo decía, venga, que chimba, que bacano, y aclaro, yo salgo, yo me tomo una cerveza, yo río, yo digo una grosería, yo no soy fanático, creo en Dios, y de pronto, no soy de esos fanáticos, que no me hables, no, tú no crees en Dios, no, pero yo creo que eso fue lo que, lo que nos ayudó mucho, amén, amén, esa parte espiritual, es otra alternativa, que Dios, ¿están acá? Dios, estar aquí, señor, voy a hablar bien de ti, perdón cualquier cosita, discúlpeme los chistes, pero si es importante también, a prestón no tanto, llega Salvador a nuestra vida, hace nueve meses, se llama Salvador, precisamente porque, llega en un momento, muy, muy lindo de nuestra vida, le pusieron Salvador, Salvador, hay una bendición, acá con Salvador, porque en la primera parte de la historia, estaban con nervios, como vamos a decir los suegros, no sabemos ser papás, y ya por perder el bebé, ustedes están como, solamente queremos a ese bebé, me imagino, toda la familia, quiere ese bebé, entonces van a agradecer, apreciar cualquier momento, tal vez mucho más, por esta pérdida, Salvador es un niño muy amado, y llega de verdad, y toda la familia ya lo está esperando, estábamos tres años esperando un embarazo, y no pasaba, y hace nueve meses, nace nuestro bebé, y claro, no lo reemplaza, no llena el vacío, pero sirve, ya tienes eso que querías, porque en el fondo, Paula quería ser mamá, en el fondo, ella soñaba con ser mamá, no está hoy acá, porque está haciendo mamá con su hijo, porque está en el hospital, y ella es su hijo, está haciendo mamá, yo no soy papá, porque estoy acá, pero ella sí está acá, pero ella sí, ese es un regalo de Craft Toys, que es de ti, y tu esposa, que usas en la familia, ay qué bonito, mire, sí, y también hay una empresa, que se llama Choco Peanuts, que quisieron hacer un regalo, porque tienes un bebé nuevo, que es dulce, también viene con chocolates dulces, y un mensaje dulce, ahora entonces puedes abrirlo, claro, bravo, la verdad, querido Camilo, y querida Paula, queremos decirte, que encontrarás la fuerza, para sanar una pérdida, cuando, mees, y comes un buen snack, esto puede cambiar, tu estado de ánimo, para que sigas creciendo, con tu esposa y hijo, y creando más, y nuevo contenido, de mío, gracias, esta vez, yo, aparentemente, estas comidas, Choco Peanuts, no son simplemente deliciosos, pero aparentemente, tienen como, efectos secundarios, what? si, a ver yo pruebo, no, entonces Juanchito, si puedes, son de chocolate, tranquilo, try marijuana, no, no marijuana, emulsión de escota, para crecer, están muy bonitos, tenemos que ir, pero tienes, como palabras finales, para los, que han tenido, ese sufrimiento, y están, o que estén pasando, por eso, sobre todo, quiero hablarle, a los hombres, y es, sean valientes, y de verdad, tomen como, esa vaina de, de apoyar a sus esposas, lo digo de esta manera, porque, uno de hombres, como un poquito más fuerte, sabe, uno de pronto soporta, un poquito más, este tipo de cosas, en cuanto a, de pronto el dolor, y lo que sientes, y uno se lo interior, yo lloraba en mi carro, pero yo no decía nada, yo, pero delante de mi esposa, yo era un apoyo, y yo de verdad, creo que se puede cambiar el mundo, saben, no abandonen sus hijos, busquen la manera, de que con su esposa, puedan, cada día, tener una relación mejor, ya, yo ya tengo mi esposa, y yo lo tengo claro, ¿ah, sí? yo lo tengo claro, como claro, yo, va a ser mi esposa de por día, ¿sí? Tome, mi amor, está con un hambrerón, cuatro pepales, llenan el estómago, la verdad, pero pase por aquí, calmese, del sur, que nos visite, me sabe como a, un pan, un pan, agradecemos tu historia, como nos la contaste, con tanta sinceridad, con tanta honestidad, y de todo corazón, de parte de la familia, de la risa cura, del público que estuvo hoy, muchas gracias, y deseamos que, sea una familia, maravillosa, la que decidiste construir, que el Salvador, sea un niño, muy sano, y que le siga llenando, la vida de bendiciones, amén, amén, muchas gracias, muchas gracias, y.